muy buenas que tal están gandules bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo gameplay de battlefield 5 y ahora voy a explicar por qué hago esta intro hoy esta noche esta noche estaré en mi canal de twitch haciendo un preguntas y respuestas para hablar un poquito sobre el estado el estado actual de battlefield 5 y todo lo que pienso a la gente a todo el que le interese y tenga alguna pregunta alguna duda ya sabéis en la descripción tenéis mi canal de tweets y en el play de fondo que vais a ver ahora es con el mp 28 un arma que va muy bien pero me gusta más la thompson vale básicamente y simplemente deciros el empleo es muy muy de tranqui vale muy muy callado muy poco comentario y demás vale en un modo ninja mientras la familia dorme ya sabéis espero que os guste pero que paséis un buen ratio que de eso se trata gente no vemos esta noche en mi canal de tweets hasta luego me ha ignorado tío como se le puede ignorar aún a Snyder le ha doleó un poquito Pues eso, te va a reanimar, compi. Penalty. Salvas la vida, compi. ¡Muerto! 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 Estoy en la B. No hay munición, tío. ¡Munición, tío! ¿Por qué no me dan munición, tío? Vamos, no me dan munición. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Voy a llegar pronto, eh! ¿Por qué no me dan munición, tío? ¡Vivo! 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 No tengo aimo, tío. ¡Ayuda! ¡Vivo! 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 No me dan munición nadie, eh. Debo ser negro o algo. Víctor, ahí llegas pronto, eh. Están aquí arriba, tío. En la casa. Una tímida munición. Que apoyos, eh. Tío, ya ha llegado pronto, eh, Víctor, tío. Víctor. Víctor aquí. Oh, oh, malas intenciones. Nooo. No, 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 no quería hacer eso, tío. Oh, hay un tanque. Me ha visto. Buenísima. Es verdad, tío, a mi nora, soy serio. Es más fácil que me den el Euromillón. Que me toque el Euromillón que le den munición, tío. Eh, al Rube. Buenas noches, tío. A tu puta casa. Buenísima de arriba. Un sniper por aquí, un mochote que se lleva. Tengo un tío aquí arriba, tío. Mena me ha caído el pavo, eh. A pistola, como en el viejo este. Ya está modo ninja, ¿no? Un tío por detrás, tío. No puede ser. Como no se ha matado tanto, tío. Hostia, tú, el revólver a cortas revienta mucho, eh. El que no lo sepa modo ninja es cuando la familia duerme. Hay gente aquí. Qué predecibles son los hamperillos, eh. El objetivo Charlie está perdido. El vecino. Se le ha caído la casa al vecino. Solo venía a pedirles poco de sal. No te reanimes, hombre, que tiene deudas. Uy, qué susto. Me cago en la puta. El tembravo, tío. No, no, estamos nosotros. Un órgano. Valve, cuéntanos el riñón, ¿no, Valve? Está bonito, pero todavía no tira fluido para el multi. Trazados de rayos. O sea, yo voy 36-3, eh. Con la tontería, eh. Se lo oía claramente, tío. Muchísimas gracias, muchazo, por esa raid, tío. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Joder, muchacito. ¿Qué tal el directo, tío? Ha sido de Fortnite, ¿no? Ahí hacía falta más humo, eh. No sé si me ha agradado el muchazo, tío. Hombre, está clarísimo. Con el riñón podemos vivir, tío. Vaya, 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 vaya potato, ¿no? Ahí. Uh. A ver. Se me ha lanzado mucho, tío. Joder, es que estáis muertos ya, tío. Vale, por penetración. Dale, munición. ¡Munición! Vale, hoy juego a la lotería. Vamos. ¡Ah, qué камere! Eh, cero, ¿qué pasa, tío? ¡Ah! ¡Ah! No los veía, tío. Tóa la noche. No los veía, tío. Toda la noche. ¡Ah! ¡Tresiste! ¡Presiste, tresiste! ¡Milme! Es que truco, ¿es que truco te ha llegado? ¿Tiene pasos a la derecha? Me cuelo, me cuelo, me cuelo Me he colado, me he colado, me he colado Destruí el objetivo, tío, eh Objetivo bravo destruido Estoy bien Está arriba el pavo, eh Qué malo he hecho, tío Tenía que haberle hecho el Sly No jodas, tío ¿Cómo juega? ¿Me está vacilando, Chaffre? ¿Cincuenta, seis? No jodas, tío No jodas, tío No jodas, tío No jodas, tío